Inspirémonos con el poder, la fuerza y la belleza de la poesía indígena, en esta ocasión elaborada por mujeres que retoman las realidades siempre presentes en nuestros territorios. Francesca Gargallo nos comparte la existencia de poesía indígena femenina, existente entre los más de 700 pueblos originarios que tienen presencia en nuestra región. Poesía por fuera de los cánones oficiales y por ello mismo, marginada hasta su desconocimiento práctico. Para hablar de poesía, para hablar de poesía escrita por mujeres en lenguas originarias de América y para darle la importancia fundamental que hay en esta poesía, que obviamente es más oral que escrita, pero se escribe hace por lo menos 700 años. Malin Xochitl escribía poemas en el auge de Tenochtitlán, la que conocemos hoy como Ciudad de México, en la época de Tlacaele, que fue su padre y o el padre adoptivo que tuvo, que obviamente le permitió entrar en el ámbito de la sociedad culta mexica. Pero después de esto, la gran poesía que se dio durante la colonia tuvo que ver con una criolla, seguramente, como Sor Juana Inés de la Cruz, pero una criolla que escribía en español y en náhuatl. Entonces, después, obviamente, desde el siglo XIX, tenemos un regreso con la vida independiente de la poesía, pero también una pequeña negación de la importancia de la lengua que dice, a ciencia cierta, no sé cuáles son, pero en América se hablan entre 607 y 800 lenguas originales, lenguas que no tienen que ver con la filiación neolatina, lenguas que sobreviven a veces con millones de hablantes y a veces con decenas de hablantes y en las cuales se crea poesía. Para imaginar un mundo sin división de clase, como me gustaría imaginar a mí el mundo, creo que es necesario primero despejar nuestra percepción de los cánones, en particular de los cánones del arte y de los cánones literarios. Tenemos que agarrar estos cánones y tirarlos a la basura, todos. Porque ¿qué son los cánones? Los cánones son modelos, modelos de supuestas características perfectas, que por supuesto no existen, pero los cánones son modelos de estas supuestas características perfectas que entonces imponen un catálogo de autores, casi siempre hombres, pero sobre todo casi siempre de las lenguas nacionales, de las lenguas, que enseña la escuela y luego la universidad y que copan la casi totalidad de la producción editorial. Entonces, ¿qué les voy a decir? Todo canon, todo canon literario seguramente, pero todo canon es en sí una construcción, una elaboración, una industria de una hegemonía de pensamiento, por lo tanto, de una desigualdad. Entonces, agarremos los cánones, tirémonos a las basuras y veamos que de todos los cánones salen, ni siquiera salen, ni siquiera salen, no son aceptados a su interior porque no se les deja ingresar, las literaturas de las lenguas que no son nacionales. Es decir, estas casi 800 lenguas americanas, importantísimas, algunas con desarrollos de millares de años, ¿no? son hoy la literatura de los sectores subalternos de toda la sociedad. Quiero leerle dos poemas muy cortos, uno de una de mis poetas zapotecas preferidas, Irma Tineda. Irma es una mujer que tiene unos libros bellísimos de poesía erótica, de una poesía erótica marítima, de zona caliente y todo, pero Irma no es solo una mujer del Istmo de Tehuantepec, es también una mujer zapoteca cuyo padre fue desaparecido por la policía y el ejército mexicano cuando ella era una niña. Y entonces presenta en alguno de sus poemarios el profundo dolor de todas las personas que viven la represión en Colombia, en México, en Italia, en Estados Unidos, donde en este momento tenemos un movimiento contra el racismo que se acompaña en las artes y que rompe el canon estatunitense de las artes. Entonces, en México también tenemos una poesía que es universal y emotiva en lenguas. Yo desgraciadamente la voy a leer en la traducción al castellano que es literalmente una nueva versión, una nueva versión de Irma Tineda. No será eterna la noche oscura, ni escucharé por siempre el silencio de tu dolor. No quiero oír más tus lamentos. Levanta los ojos, de pronto llegará la flor de la mañana. El sol debe encontrarnos de pie sobre el camino. ¿Hacia dónde iremos? Si nuestro hogar fue desgraciado, avanza hermano, los árboles viejos nos responderán. Esto es un extraordinario poema de Guía y Zineve, La flor que se llevó de Irma Tineda. Y quiero hablar ahora de otra poeta, de Juana Karen, que es del sur de México. Creo que es Tocolaval, su maravillosa voz del corazón de la selva. Tiene un ritmo enorme en su lengua maya, pero también tiene algo que a todas las puertas nos mueve mucho. Y es de alguna manera esta demanda al universo, esta demanda a la creación como fuerza casi cósmica, casi religiosa, esta creación que bien puede ser súper laica, pero que siempre tiene que ver con lo nuevo. Y demanda que de alguna manera le llene la vida, que la creación no esté vacía, que haya perfume de copal, es decir, perfume del inciencio de los árboles del sur en nuestra creación. Y, obviamente, Juana Karen se lo pide a un guardián, como al guardián de la palabra que significa. En esta eternidad estoy vacía, el ritmo de mi conjuro es monótono. Palabras y metáforas pronuncian mis labios. Guardián de silencios y oscuridades, ¿dónde está mi voz? Guardián de cantos y oraciones, ¿dónde está la esencia de mi alma? Guardián de los guardianes, ¿dónde quedó la palabra florida? Y raya el perfume del copal, devuelve la esencia de mi espíritu. Insisto, vayamos a ver la poesía de las mujeres que escriben en lenguas originarias y encontrémonos con un mundo más amplio y más igual que el mundo de la ceremonia y los cánones literarios. ¡Gracias! ¡Gracias!